En Peruanos en el Mundo, un psicólogo nos muestra Filadelfia. Creo que uno de los retos mayores es haber aprendido a vivir por mí mismo. Sepa cómo estudiar en Pensilvania. Dejar todo lo que ya tenía hasta ese momento y comenzar algo nuevo. Y el pionero de los restaurantes en la Gran Manzana. Que realmente es algo único aquí en Manhattan. Peruanos en el Mundo PXM con Roberto Pasos.